¿Qué pasa contigo? Dímelo, familia. Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tosa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora ¿Cómo dicen? Pero si le ponen la canción Le da una depresión dota Llorando no comienza a llamar Pero la dejó embosor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se pueda amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Y ahora you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell you guys And I'll still your bae-o This is a new day I'm in a new place Getting some new days I know I'm the baddest bitch you ever really met Searching for a bad bitch and you ain't met her yet Dice Hey yo, tell him the back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them rack to tour Bien duro, dice Letting them back to us Rrrrr Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando son Será porque con otra está Friendo que a otra se puede amar Yeah, ah Un shot pa' la pena profunda Y seguimos matándola Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su bella no vale nada Sale pa' la rica y solo quiere perrar Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se curra con luma Y el amor pa' la tumba Todos los hombres Le suman, dice Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando son Será porque Pido que a otra se puede amar Ey, ey Ey, los amo, familia Dice, dice Come on Ven aquí Pam, pam, pam Ey, pórtense bien Social distancing Friendo que la Greek A la gente Nos vemos Tres ¡Gracias!